Estamos listos a Matías Salé, enseguida vamos con nuestro móvil y esta supuesta... Ahí largó lo que estaba haciendo Matías. Fue un apague nomás, enseguida vamos con Matías. ¿Qué quiere renunciar al cantando? No lo vamos a permitir. No, de ninguna manera. Matías Salé es de lo mejor del cantador. Es nuestro pollo. Exactamente, bien, déjame contarte. Cimes desde hace 53 años es elegida por las familias argentinas porque tiene la mejor relación precio-calidad del mercado y sigue sumando nuevos productos este mes, sorteos de celulares, botellas, vasos reutilizables y también 2x1 en botellones. Ingresá a las redes sociales Cimes Central y participá. Todos los productos Cimes están elaborados con altos estándares de higiene y calidad y auditado bajo normas ISO 9001 y 14001. También puedes colaborar con la cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, escaneando el código QR de las tapas de los botellones y haciendo tu donación. Cimes, pureza bien protegida. Palma, Oteiro y Brenda Díaloy. Súperame, olvídame y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo. Ubícate, que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has leído. Ya con esa me despido. Lo primero que te quiero preguntar es cómo estás viviendo toda esta situación de tu madre con el presidente. ¿Te la veías venir? Ay, ahí está, Dios mío. No, yo al principio le dije que no, que estaba flasheando, que no se meta en esa. No. No le gustó nada, no me contó más nada, así que lo próximo que me enteré fue por los medios. Cantan en el Cantando 2024, Evelyn Basile, Benito Fernández. Música, señores, a cantar. No soy de nadie, no tengo dueño. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo dirá? Benito no tiene que revalidar ningún título. Es uno de los grandes diseñadores, como dijiste, viste a la reina máxima de Holanda. O sea, sale en las portadas de las revistas del mundo, o sea que no necesita hacerse más famoso como muchos que vienen acá. Ya pasé más de un mes en la cama, extrañándote a cada mañana, y ya me están matando las ganas de llamarte a ver si aún me amas. Alabo de Matías Blacktitude. Claro. Muchas gracias. Va para adelante, no te importa nada. Estás maravilloso. Estoy nuevo. Tenés una novia, te vas a casar. Ahí está, mirá. ¿Dónde está tu novia? Ay, qué divina. Martú. En algún punto sos un sobreviviente. Has pasado muchas batallas y has logrado salir de ellas. Y eso siempre merece un respeto y una admiración. Ahora vamos al arte. ¡Oh, oh, oh! Bueno, tengo que decirte algo, no es lo tuyo. Recuerdo los besos que nos dimos ayer Y el momento en que nos conocimos, ve Esta noche pensándote de tragos me pasé Andabas perdida, pero la te encontré. Es como que no solamente estudiarte el tema, sino ir a poder vocalizar. No sé, Martú también te puede ayudar con un poco para que puedas entrar por lo menos a música. No importa que se te vaya, pero no entraste nunca. Estuvo como todo el tiempo... No coincido igual, ¿eh? ¿Eh? No coincido. Me parece que entré perfecto. No la perdida, soy yo, el examen de tu vida. ¡Volví! ¡Qué fuerte, Cari! No, lo dejaron solo, Che. Lo dejaron solo a Matías cantando. ¿Está hablando por teléfono? ¿Caris? A ver, Matías, a ver. Es que hizo una grave denuncia. Está confesando. Un momento porque justo está hablando... ¿Con quién? No digo, un momento porque está hablando con un productor musical que lo acaba de llamar y dice que no quieren que renuncie al cantando porque encontraron en él una voz que no existe. ¿Diste? Sí, es diferente a todas. Eso está clarísimo. ¡Qué chabullero! ¡Qué barato! Era mi vieja que me dice que era mi vieja que me banca. Era mi vieja. Pero es doloroso lo tuyo, Mati. Mirá que te revancamos, sos un personaje muy atractivo. Pero si cantaste para el traste, no lo jetones a Flavio. Porque en un momento de verdad se los ve padecer. Se los ve sufriendo. Bremer, Bremer. ¿Sobo? 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 Soy yo. ¿Sobo? No me putees como Jacobson. No, por eso no, no. Jamás lo haría. Chicos, a ver. Hay artistas que no son comprendidos. Yo no me siento comprendido. ¿Por qué todos tenemos que... Mi artista. Porque no tenemos que cantar bien. Pero para, Matías, para. Matías, para, para. Matías, la última vez que hablamos dijiste que vos aprovechaste todo este tiempo para formarte. Que fuiste a estudiar canto, baile. ¿Qué pasó, Matías? ¿Qué pasó, Matías? ¿Qué pasó, Matías? No le haces con el puerto. Faltó, faltó, quedó libre. Se entretuvo con otra cosa. ¿Qué pasó? Esperá, y otra cosa. Y otra cosa, Matías. ¿Quién me hizo esa canción? Horrible. Te tiraste a la parrilla, así, pareció. Parecías el potro Rodrigo. No, no aproveché. Qué malísima. Sí, aparte, si ustedes se dan cuenta, no bien salgo, además, estábamos grabando y todos me decían, ¿qué vas a cantar de potro? Soy lucra. Todos te hicieron el tío lucra. No, pero yo elijo lucra porque lo conozco a Nacho, su representante, que es su primo, el primo de lucra. Pero él sabe lucrar, vos no con él. No me atiende más, claro. Yo lucro, un locro. Lucra no me atendió más. Pero pará, tengo todo el merchandising y me acompañó lucra, lucra sabe lo que hicimos. O sea, nada. Yo me formé todo este tiempo, como les dije, pero me formé físicamente, bajé 32 kilos, no formé la parte. Pero pará, Mati, abriste la nota tirando una grave denuncia que tal vez nosotros no nos percatamos de casa, que fue que dijiste, apenas arranqué cantando, lo vi a Polino haciendo gestos, poniéndome el puntaje con el resto del jurado. ¿Qué? ¿Ya estabas cocinado de antemano? ¿Qué pasó? Sí. A ver, ¿y cómo fue eso? Sí, sí, Marcelo no terminó la canción y Marcelo la mira a Milet, lo mira a Flavio y Nacha, que no sé si le llegó el mensaje, porque Nacha está un poco más lejos, pero Marcelo, pregúntenselo a él, está él condicionando qué puntaje ponerme. Cada uno, no es una hegemonía que cada uno tiene. ¿Pero qué dijo en su mensaje? ¿A Milet le encantó? ¿Qué dijo en su mensaje, Polino? Milet dijo, me encanta lo que haces, me divierto lo que haces, pero el puntaje que me puso Milet no coincide con lo que dijo, o sea, me parece que estoy influenciado por Marcelo, esa es mi gana de no ir. ¿Pero por qué tiene algo en contra vos, Marcelo Polino? Le voy a decir una frase. Estás denunciando un hecho de corrupción. ¿Qué tiene Marcelo Polino en contra tuyo personal para decir el primero que limpiamos en Salé? No, ¿cómo no va a la limpiárrate? No, no, no va a la limpiárrate. No, si ustedes se retrotraen aún bailando, en el cual Marcelo me dijo, yo te conozco a vos desde que le llevabas el bolso a Graciela y yo ya estaba bailando, me parece que hay algo personal. Pero yo igual una frase, solo les voy a decir, ¿se acuerdan el hijo creer? ¿La frase el hijo creer de los de Argentina? Sí, el hijo creer mundial. Bueno, Argentina pierde contra Arabia Saudita en Qatar el primer partido. Yo dije, el hijo creer, quiero el 10% de tu autoestima, Mati. ¿El hijo creer? Sí. Igual, Matías. Y si yo no me tengo fe, no me tiene fe nadie. Matías, acá lo importante es poner la espalda, poner el hombro y aguantar la crítica del jurado y seguir adelante. Sí. Hoy te dice, hoy me sacaste al aire en un spam, brocino. Te debo un mini lucra, te debo un mini luismi, porque los fungos que estoy llevando, estoy regalando mini muñequitos. Ahora queremos todos acá, queremos el muñequito para Karina, para Estevez, para Corita, Breme, Rventura, Alicia. Un novia en casa, ¿qué te da? Mati. Matías, buenas tardes, Alicia. Que me ama y que me habla. Alicia Pedrelli. ¡Uy, Alicia! ¡Ay, mi amor! Cantale algo. Escucha, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Lo estás disfrutando? Voy a verte llegar, vas a oír mi canción. Esto suena mejor. Al entrar sin pedir. Ya, ya, ya. Suena mejor. Suena mejor. ¿Está aprendiendo? Hacete una vez, bien. Es por ahí, Matías. Es por ahí. Prometinos que vas a luchar y no te van a enfermar. La segunda gala, la segunda gala la hago, ¡Uy, sé! Les hago al vismi. ¡Uy, los perros! Los perros, a ver. Te van a volver, Matías. Canta mejor que vos, ¿eh? Escuchame, ¿sabés? Sí, en tona mejor. ¡Lo va ladrando el perro! Matías, ¿sabés qué sería un batacazo? Que Graciela te vaya a visitar. ¡No! No, no, no. No, no, no. Dejáte de corredor. Pero, mira, si qué es lo que me da. Mira su propia identidad. Basta de Graciela. Graciela, esa no. Graciela sabe que canto muy bien, porque en los 10 años que estuvimos juntos, yo he tarareado muchas veces. Así perdió el oído derecho, Gracielita. ¡No, bueno! Cuando le dije que me quería lanzar como cantante, fue cuando me dijo, no estemos más juntos y nos separamos. Y ahí está, y ahí se terminó. Bueno, y con... Chicos, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. No renuncies. Está bien. Y con... Ay, no sé si preguntan. No, sí, sí, no. Lo veo, lo veo, lo veo. Sí, sí, Cari. Ah, todo mal. Con Escudero todo mal, ¿no? No, 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 no. Uy, no, no, no me crucé, no hablamos nada, pero nada, estoy focalizado con Martín Agigliano, mi compañera, con Lucas Lopardo. Igual a mí lo que me pareció raro es que hayan... A ver, todos llevaron a su papá, a su mamá, a su familia. Yo te llevé, La Nueva Luna, Erika y La Sonora. El lunes vienen Los Charros. Viene Rosita de Pasión. Yo el lunes llevo una comitiva que si quedo eliminado, no sé qué pasa en Esparza 37, prepárense. Se pica. Hay boicot, así que... No, sí, chicos, el lunes no se lo pueden perder. Ya estoy sentenciado, ya estoy dentro de los cuatro, seguramente que estamos con el peor puntaje, pero... Como cantante, un gran productor, ¿eh? Sí, total. Mati, te tenemos que despedir, Matías, pero bueno, la próxima seguramente con un poquito...